Es el mayor temor de los chilenos. De la delincuencia a la verdad, nadie se salva. Para los antisociales, los lugares donde cometer los delitos importan y bastante poco, inclusive si estamos hablando de parroquias e iglesias. Una carta de una víctima al director del Mercurio revela aquella dramática e incomprensible situación. Hace unos días me encontraba en la parroquia San Juan Apóstol de Vitacura, asistiendo a un funeral, y en un segundo de descuido me robaron la cartera. Increíble sensación. Pensé que era una broma. Increíble que un o una delincuente entre a una iglesia y se aproveche de quienes se están despidiendo a un ser querido. Realmente ya no se tiene respeto por nada ni nadie, y la delincuencia ha superado todos los límites. Ante esto fuimos precisamente a la parroquia San Juan Apóstol para conocer mayores detalles de lo sucedido. Hoy en día nadie se escapa. La iglesia ha tenido que colocar cámaras, ha tenido que colocar alarmas, porque ni la iglesia se ha escapado de intentos de robo. Y bueno, ¿quién hace algo? Como dice el dicho popular, ¿quién le coloca el cascabel al gato? Yo no he tenido información de ese robo, también lo leí por el diario, y bueno, sin duda que es algo aislado. No es común que robo en el interior de la iglesia. Años anteriores sí hemos tenido alguna experiencia también de algún robo, pero generalmente la municipalidad ha sido también muy preocupada de estos temas, y siempre están custodiando, siempre están ayudando, así que la verdad es que no hemos tenido ningún problema con el tema. Por supuesto que le pueden robar aquí o en cualquier parte, pero no es algo que sea muy común. A mí lo que me sorprende es que le dicen que siempre pasa esto. Andan bien vestidos, ¿cachai? ¿Cachai tú? Por ahí nosotros que no podemos hacer nada porque tenemos que pillarlo en el suceso. Llega un fallecido, nosotros por seguridad cuidan sus pertenencias y la gente son las... Las preocupadas que dejan sus pertenencias. No, me parece tremendo, tremendo, uno no está seguro en ninguna parte. Imagínate ahora dentro de una iglesia, encuentro que esto ya ha arreglado todos los límites. No, claro que me preocupa, estamos todos aquí rezando y que haya gente que se aproveche de eso para robarme, para hacer colmo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ese es un problema. Encuentro que es algo espantoso y que no debería ocurrirse porque hay que mantener el respeto a toda la iglesia y bueno, eso, lo encuentro muy malo y no, no me ha pasado. Los delincuentes roban en los funerales y también en los velorios. Es el caso de este hombre de Walpén, que le robaron su vehículo mientras se encontraba velando a su propia hermana hace pocas semanas. Estábamos dentro del velorio y habían unos tres o cuatro tipos parados cerca del auto. No pensé en una mala intención porque pasaban desapercibidos dentro de toda la gente. En ese sentido, son expertos para robar y uno también suele confiarse. Es indignante lo que pasó. La delincuencia, un fenómeno del cual ya nadie se salva, independiente del lugar donde uno se puede encontrar, inclusive funerales y velorios como los casos que revisamos y que sin duda impactan bastante. Ya no se puede estar tranquilo en ninguna parte y en ningún lugar y no se puede confiar en nadie, lamentablemente. Como en pleno funeral, en pleno velatorio, entran delincuentes muy bien vestidos, haciéndose pasar por deudos, por amigos de la familia o de la persona fallecida y entran exclusivamente a robar, a robar chaquetas, abrigos, carteras. Y este modo operandi se está repitiendo en varias iglesias de la capital y no solo con los funerales, cuando uno está súper vulnerable porque está generalmente llorando la partida de un ser querido, sino también con los matrimonios. Mucho ojo, porque en los matrimonios las mujeres tendemos a dejar la cartera a un lado y nos descuidamos porque pensamos que son todos amigos del novio o de la novia y la verdad es que los delincuentes van de punta en blanco. Se esconden dentro de la multitud de los asistentes a robar. Y pasa también, Julita, como tú dices, de punta en blanco. Además, cuando uno va a un matrimonio o va a la misa o a un funeral, efectivamente tú no sabes quién está porque no conoces, obviamente, a todas las personas que están ahí, si son familiares, si son amigos. Entonces, se da para que ocurra este tipo de delitos. Mira, la carta a Edu dice así. Señor director, hace unos días me encontraba en la parroquia San Juan Apóstol de Vitacura, asistiendo a un funeral. Y en un segundo de descuido me robaron la cartera. Increíble sensación. Pensé que era una broma. Increíble que un o una delincuente entre en una iglesia y se aproveche de quienes están despidiendo a un ser querido. Lo peor es que algunos trabajadores del área aseguraron que los robos mientras la gente estaba en misa ya eran algo común. Realmente ya no se tiene respeto por nada ni nadie. Y la delincuencia ha superado todos los límites, escribió Sonia Aguirre. Es tan fuerte que algunas iglesias han tenido que invertir parte de su presupuesto en cámaras de seguridad para poder visualizar qué es lo que está sucediendo. Hay otras iglesias que, yo lo sé, por cercano, han puesto un cartelito. Ponga ojo, ponga atención con sus pertenencias, no se confíe. Porque hay una banda que recorre distintas iglesias robando a las personas, no solo que están en un funeral, sino que también están en un matrimonio. Connie Roberts, buenos días. ¿Cómo están? Oye, es que si hay lo que pasa es que yo... ¿Por qué vas a misa? Yo que voy a misa todos los días. Esa diaria. Ah, por eso llego a veces tarde. No, la cosa es que yo creo que hay lugares donde uno va con la cartera porque uno como que tradicionalmente existe, existe como el prejuicio, no, en este lugar me pueden robar. ¿Pero qué pasa? La iglesia de por sí, independiente que uno sea o no sea católico, tú vas y es como un lugar donde uno pensaba donde no iba a ir un delincuente a robar. O sea, entonces uno decía, la dejo ahí, si total nadie me va a hacer nada. Uno creía que había un mínimo de pudor y decencia. Entonces, ya, si bien el que va a comulgar no es para tanto dejar la cartera ahí, no creo que nadie la deje, ahí se levantan con la cartera a comulgar. Pero la verdad es que uno no está pendiente porque es un lugar que uno... La deja ahí en el banco nomás. La deja ahí en el banco o en el suelo porque uno se siente súper confiado. Pero ese es el problema. ¿Dónde está el peligro? En la confianza. A mí me ha pasado, por ejemplo, en un matrimonio que yo dejo la cartera y soy súper volada con la cartera. La dejo atrás y me paro en los momentos que hay que pararse y tú no sabes quién está atrás tuyo y la cartera quedó ahí. Entonces, en cualquier momento te la pueden abrir, te la pueden sacar. O en los velorios, en que uno está... Imagínate cuando uno es el afectado, cuando lamentablemente parte un pariente tuyo. Tú eres el velorio y lo último que te preocupas es de tu cartera. Es que yo creo que hay que ser bien, malditos, Pauli. Porque ya, en un matrimonio uno dice, bueno, se hicieron pasar por amigos del novio, la novia, entraron... Pero cuando estáis llorando la partida de un amigo, de un ser querido, aprovechar esa instancia que ellos saben que tú estás vulnerable porque estás descuidado, porque estás con pena, porque estás triste, porque querés llorar... O estás acompañando a alguien a aprovechar ese minuto, ¿cachai? De que tú no estáis pensando en tus objetos personales, estáis pensando en la persona que partió. Para robarte lo encuentro que hay que ser bien, malditos. Y te acuerdas, Julita, también que comentamos la semana pasada un caso, me parece que eran conce, que robaron el auto. Estaban los deudos despidiendo a un familiar súper cercano y de repente se les cuenta que su auto empieza a irse y siguen ellos en una persecución para tratar de recuperar el auto y que lamentablemente no alcanzaron a pillar. Quizás las iglesias son el último rincón que quedaba de seguridad, o lo último que falta es que se roben dentro de las comisarías. Porque incluso para la entrega de armas, Carabineros hace una campaña que dice lleva tu arma a una iglesia o lleva tu arma a una comisaría. Son como espacios que se mantenían de alguna manera cubiertos o sagrados. Son bandas. Pero hoy día hay una banda especializada ya porque detectaron que claro, uno va a un matrimonio, uno cree que está entre puros amigos, en el banco de atrás está el público. Lo mismo está pasando con una banda en eventos sociales, en esos eventos que invitan ciertas marcas y todo, se llama la banda La Corolina, que va con distintos tipos súper elegantes y claro, tú pensás que somos todos de los mismos. Dejan la cartera, el celular y ¡fum! Oye, pero yo tengo un planteamiento. O sea, no hay que confiarse en ninguno. Estamos seguros que estos son delincuentes, delincuentes. ¿Sabes por qué? Son pecadores además. Bueno, además de pecadores. ¿Por qué no puede ser que es una persona que estaba en el matrimonio? En el caso del matrimonio. O una persona que estaba en el velorio. No, porque... Que estaba en el velorio. ¿Sabes por qué? Porque... Desarrolla tu teoría, Constanza. Porque uno siempre tiende a pensar, oye, ¿quién me robó? Un delincuente. Alguien ajeno. Pero lamentablemente, porque uno siempre piensa, no, alguien que fue a la misa o uno de los feligreses no me va a robar. No, es que yo creo que no necesariamente tienen que ser delincuentes. De repente, uno de esos mismos que va a misa puede ser el que roba. A ver, ¿por qué mi planteamiento? Ah, pero a propósito, está robando. No es que hay una confusión y se lleva una... No, no, no. No es una banda de delincuentes, es lo que está postulando la gente. Claro. ¿Son deudos ladrones? Que nace de ahí mismo. ¿Por qué? A una conocida mía, ella en la clínica Las Condes pasó esto. Ya. Ella estaba teniendo su guaguita en el parto y de adentro de la sala del parto le robaron la cámara de fotos. ¿Qué? De adentro de la sala del parto le robaron la cámara. Mientras buscaba le robaban. Después, a otra conocida mía también, en una clínica donde tú dices, pero ¿cómo? Le robaron la cartera. Cuando ella se fue a operar, dejó la cartera en el clóset, por lo general quedan las habitaciones desocupadas, o sea, abiertas, le robaron la cartera. Entonces, no necesariamente 100 son delincuentes que vienen a robar. ¿Por qué no puede ser de ahí mismo? Bueno, en los canales de televisión, ¿te acuerdas bien de nosotros que trabajamos? Acuérdate que robaban como locos. Pero, en este caso, yo creo, Connie, que no es alguien de ahí, sino que puntualmente hay una banda, porque no es en una sola iglesia, son en varias iglesias. Y ha ocurrido varias, en distintas misas. En distintos funerales, en distintos matrimonios. Y esto, lamentablemente, es un hecho que ha sido bastante más...